Gracias, diputado Jaramillo. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger, por cuatro minutos. Gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludar al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y, por supuesto, a los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial. Señor Presidente, junto a la creación de la región de Ariqui y Parinacota en el norte y de mi región de Los Ríos, en el sur, en el año 2007, se comenzó a abrir una ventana de conciencia en el Estado de Chile sobre lo urgente que es generar un cambio en la forma en que se lleva adelante la gestión del territorio nacional. Hoy en día, somos las regiones, las grandes castigadas por el excesivo centralismo que nos ahoga y que no nos deja crecer. Es de suma urgencia que ese panorama se revierta. Es en las regiones, y no en el centro, donde descansan las posibilidades ciertas para que Chile pueda seguir creciendo y mirando con optimismo hacia el futuro. Estimados y estimadas colegas, durante las campañas presidenciales, el regionalismo fue una de las palabras más usadas para captar adeptos. Muchos nos hemos cansado que se hagan gárgaras con la palabra regionalización, mientras las grandes decisiones que nos afectan a todos los siguen tomando unos pocos desde la capital. No dejaremos que esa palabra se quede meramente en el discurso. Desde las regiones, estamos exigiendo cambios concretos y uno de los más apremiantes en la forma en que se realiza el gasto fiscal. Porque no sacamos nada con tener consejeros regionales electos, o que el intendente sea el resultado del voto popular, o que nos convoquen a mesas de trabajo por cada problema para ganar tiempo. Todo esto es letra muerta si antes no hay una real, una concreta y una muy operativa vuelta de tuerca a cómo hacemos las cosas en Chile y a cómo tomamos las decisiones. Porque avanzar en los detalles sin abordar el meollo de la actual injusticia con las regiones es tan inútil como poner la carreta delante de los bueyes. Y así como se produce la desigualdad de las condiciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales, el panorama es aún más crítico entre la Administración central y las municipalidades. Mis colegas que han sido alcaldes y concejales, que somos varios los presentes, van a solidarizar conmigo al recordar las penurias que debimos pasar para tratar de cumplir con todas las obligaciones que nos traspasa el Estado. Totalmente amarrados de pies y manos, muchas veces al borde de la quiebra técnica, financiera y casi mendigando en los ministerios para solicitar pesos más o pesos menos para poder invertir en nuestras respectivas comunas. Porque, estimados colegas, nadie mejor que quien vive en la comuna que administra un municipio que habita en la región conoce los problemas que la quejan y nadie mejor que ellos sabe cuáles son las mejores soluciones para el desarrollo local. Pero, entre tanto, nuestro país insiste en tratarnos como si fuéramos incapaces de decidir por nosotros mismos. El paso lógico y fundamental es que el desarrollo equitativo, solidario y eficiente que el país requiere para darlo desde la descentralización debe iniciarse permitiendo y promoviendo que sean las regiones y las comunas quienes puedan proyectar, resolver e invertir en su propio desarrollo desde una mirada mucho más localista que la de la avenia desde el centro. En lo personal, creo firmemente que llegó el tiempo en establecer un nuevo trato. Y un nuevo trato pasa inevitablemente por cambiar la forma en que se distribuye la riqueza desde el campo tributario y sobre la decisión del gasto. En lo medudar es urgente que cambiemos los porcentajes de decisión local sobre el gasto del erario nacional incrementando la capacidad de resolver desde las regiones con autonomía y autogestión. Es imperativo que creemos franquicias e incentivos y facilidades tributarias a las empresas regionales o que deciden invertir sus capitales en ellas porque generan la inversión y el empleo que escasean en los territorios regionales. Es urgente que una buena parte de lo que se tributa en regiones se reinvierta efectivamente en regiones. Es necesario que las empresas y el Estado paguen con el retorno tributario o con la inversión localizada las externalidades de las obras y proyectos que impactan negativamente en el territorio. Definitivamente no es aceptable que las tributaciones queden en la capital cuando las externalidades negativas de la actividad productiva las sufrimos quienes vivimos fuera del núcleo. Muchas gracias, señor presidente. Y yo confío que el gobierno tendrá la sapiencia para saber escuchar lo que ya no es una voz tímida, sino un grito a todo volumen, un grito de todas las regiones que demandan un nuevo trato. Al menos desde la tienda de renovación nacional nos cuadraremos con este desafío. Muchas gracias. Gracias, diputado Berger. Tiene la palabra el diputado.